Música Me he liado, 31 Música Empezamos esta semana 31 con un clip bastante gracioso Vamos a verlo aquí, tira el gancho, lo coge Blitzkran y pum, salta el murito La verdad que es bastante gracioso, quiero volver a ponerlo otra vez Porque da la sensación que salta el muro en vez de atravesarlo Que sería lo más lógico y queda bastante curioso, ¿no? También hay que decir que Blitzkran le pega el puñetazo para arriba cuando ya está en marcha O sea, ya está en el aire con el gancho que se le va a tirar a las brujas Pero bueno, a mí me ha gustado mucho este clip y seguro que vosotros también Así que, para mí es un claro favorito Música Y seguimos con un clip troll de verdad, coño Aquí vemos como Yasuo se queda a muy poquita vida Y se intenta escapar, se va al lado de la torre a hacer recal ¿Y qué hace Syndra? Pues coge la super mega torreta de Helmendinger, se la pone al lado Y a tomar por culo, coño Estos son los buenos trolls, joder Estos son los trolls que nadie quiere pero que todo el mundo le gusta ver A nadie le gustaría que le hiciesen eso, pero a que mola, eh Joder, me cago en la puta La verdad que es que esta semana viene muy fuerte Tócate los cojones El rey trundle, tú Y vamos ahora con un clip que no sé si es un ninja, si es un bronzo, si son las dos cosas Pero la verdad que me tiene un poco confuso, ¿vale? Quiero aprovechar también este clip para decir que estoy preparando la segunda edición de los clips ninjas Así que cualquier cosa que sea ninja, pasármela Isofactus Vemos aquí como una Vayne está a punto de matar a un Gunplan Que lo tiene ya, lo tiene ya muerto Y le hace un ninja flash hacia atrás Se mete el arbusto Vayne Y no está, vamos a ver, vamos a ver Tu cabeza no, no, vamos a ver Tu cabeza no da vueltas, o sea, no se mueve No está en funcionamiento, coño Tiene que estar en ese arbusto, tío Tarda tantísimo que Gunplan al final se pira No se pira, diciendo Venga, hasta luego Vayne, eres retrasada Pero bueno, aquí tenéis al ninja Si antes era Shindra la que troleaba Ahora es la que es troleada Vamos a ver aquí como un Kazis ve perfectamente Que se escapa a un toque de vida Y se queda esperando para decir Jodete, 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 jodete Eso por trolear al señor Yasuo Te lo mereces por puta La verdad que es bastante curioso Porque es que primero iba a intentar robar la muerte Y luego se queda al lado de las brujas Como diciendo, sí, por no dejarme robar Por no dejarme robarte A tomar por culo Claro que sí, coño Y luego se hacen las brujas, tranquilo Claro que sí, como un troll Bueno, bueno, bueno Pues aquí vemos a un Nautilus Que se está escapando de un Jax Que le está siguiendo El Jax al final le pilla Y le empieza a meter de hostias Hasta el carnet de identidad Lo más normal, ¿vale? Lo raro es que Nautilus no le pega Ni un solo golpe Parece que le importa una mierda Y mientras le pega Jax Pues se pone a bailar ¿No? Entonces a Jax le hace gracia Y también se pone a bailar Él también Como diciendo ¡Qué divertido es! Estoy a punto de marrarte Venga, vamos a bailar Y al final Coge el Nautilus Se escapa Se espira con el gancho Y Jax va detrás de él Como un poseso Y cuando parece que al final Lo va a matar Efectivamente Acaban la partida Que inesperado final, ¿verdad? Mira que eres tonto Bueno, pues aquí os traigo El típico clip Del corro de la patata Esa técnica tan milenaria Tan legendaria Tan maravillosa Esa que sirve Para todos los casos Aquí vemos Como Lissin Efectivamente Le empieza a dar vueltas Alrededor de la torre Y como es melee Tiene que Tiene que seguirle Y la torre le sigue pegando Le sigue pegando Da igual Da igual la armadura Que tengas Al final En los minions Le hacen block Y la torre Acaba con la pobre Sibana Ay Es que hay que ser retrasado Esto es un clip Bastante raro Aquí vemos Como un Fizz Empieza Pues a matar gente ¿No? Como hace un Fizz Venga Deleteo por aquí Deleteo por allá Se carga el primero Se carga Rengar Luego viene Tito C Tito Sombra También se lo carga Pum Y aparecen Tres más por ahí Os dice Bueno, primero voy a Por el pajarraco Por valor Se la carga Se carga Morgana Se hace un triple Se deletea a Morgana Y dice Bueno, solo me queda el Penta ¿Y qué ocurre con el Penta? Le deja un toque de vida ¿Y qué pasa? Que la mata a tres Pero efectivamente Estaba AFK Bueno, estaba AFK El, Panteón y Lissín No sé qué coño Qué brujería pasó Pero lo gracioso Es que una AFK Te puede quitar una Penta Eso es así Tu Penta no es para hoy Bueno, bueno Seguimos con este clip Bastante, bastante gracioso Nunca había visto Alguien hacerse dragón Y varón al mismo tiempo En excesos segundos Y este Draven Es que es Es Draven Joder Es que vamos a ver No es Draven Es Draven Sabes el que lo hace La verdad que también El equipo azul es un poco bronza Aquí vemos como llega la R Y le siguen pegando al dragón Como si nada ¿Eh? Como ya Mira pues se la acaba robando Y donde está efectivamente Draven Pues haciéndose El varón Y al final Pues lo mata Y se lleva El varón Y el dragón En apenas 5 segunditos Muy bien Muy rico Vamos a poner este clip De Timo Pero Me da mucho asco He estado a punto De no ponerlo Pero sé que hay gente Que te quiere Y por eso Lo voy a hacer yo Yo lo hago por la gente Aquí vemos como Timo Se mete en un arbusto Y lo coge Lo coge Skarner El Timo se encara Contra el escorpión Pero no puede hacer nada Llega Morgana Llega Miss Fortune Llega Talon Y no consigue matarlo Se flasea Y el hijoputa del Zed Casi acaba con la vida De su compañero Se queda A 7 de vida Bueno Timo Esta vez te has escapado Pero la próxima La próxima No tendrás la misma suerte Y bueno 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 Para terminar El mejor flash de Europa Aquí vemos al Tito C Que le sigue una Lux Y aparentemente Está muerto A menos que se escape Con un flash o algo Si efectivamente Va a tirar un flash Pero va a tirar un flash A la cárcel de Lux Que tampoco sé Donde coño ibas a cárcel No la he entendido Ha Ha tenido que predecir Donde se iba a hacer Con el flash Pero tampoco tiene mucho sentido Que hagas eso Porque la probabilidad Es muy baja Aquí hay dos bronzas Que se han juntado Y bronza bronza Hace buena jugada Eso es así Eso es así No lo diven A la mierda tío Y ya está Fin Recuerda que en la descripción He dejado un link Para que votes El mejor clip De esta semana Que entrará en la recopilación Hasta luego Si quieres más Suscriptores Trolls Mómen